Una oferta de trabajo en Austria para ver Busco joven para trabajar en cocina Requisitos Mujer No más de 30 años Pulcra Haciada Y algún conocimiento de cocina Que hable alemán o inglés Señores, este fue un post que vi anoche en un grupo acá en Viena de latinos Y reventó en comentarios Algo que me llamó muchísimo la atención Porque el 99,9% de los comentarios era de personas en contra de este post Y es que para los latinos que lo leyeron Algunos no les cayó muy bien que la persona hablara de temas de aseo De que se viera bien, buena presencia Y que de paso hablara alemán o inglés Recuerdo que incluso uno de los comentarios decía ¿Qué quieres? También posgrado para trabajar en la cocina Y hoy les quiero hablar de eso ¿Realmente es tan estricto trabajar en Austria? ¿Sí o no? Hoy les voy a comentar cómo es la realidad de trabajar en Austria Porque si ustedes están pensando en emigrar acá O están aquí buscando una opción laboral Este video les va a ayudar Así que comencemos Buscar trabajo en Austria suele ser una tarea bastante fácil Para algunos que están bien formados Que hablan idiomas Sin embargo, hay un grupo de nosotros latinos Que todavía nos falta ese punch Para poder buscar trabajos en áreas que no son tan calificadas Como por ejemplo el de este post Que es trabajar en cocina ¿Qué sucede chicos? Como les digo, a muchas personas les cayó muy mal este comentario Porque la persona que lo posteó compartía que necesitaba una persona asiada Y de buena presencia para trabajar en la cocina Comenzando desde ahí Les comento En Austria sí que no es obligatorio que los currículums tengan la foto No necesitas incluir tu foto en tu currículum Cuando te vas a postular via online desde Latinoamérica Por LinkedIn, por email, por lo que sea en un trabajo Ahora, ¿cuál es la realidad? En todas partes del mundo Los empleadores siempre van a preferir En muchas ocasiones y en muchos tipos de trabajo Ver cómo es la apariencia de la persona La ley es una cosa El deber ser es otra Y la realidad es otra Si usted de verdad está buscando una opción laboral en Austria Yo en lo particular te recomiendo siempre que pongas una foto Porque no tenemos absolutamente nada que ocultar Ponte una buena camisa Peínate el cabello Si eres hombre, eres mujer Si maquillate, si eres mujer Ponte presentable Y tómate una foto Incluyela en tu foto En tu currículum, perdón Porque esto ayuda a dar una buena imagen Sin embargo, como les digo Acá no es obligatorio Y si no lo quieres hacer No debes hacerlo Sin embargo, yo creo que Cualquier reclutador de una empresa Sí que le va a agradar ver la buena imagen de la persona Y no estoy diciendo que tienes que ser bonito Ni nada de esto Estoy diciendo que Deja una buena impresión en una foto Amigable No así O toda vestida escotada Sino algo bien Modesto Arregladito Recordemos que hay muchas empresas acá Y en cualquier parte del mundo Que se rigen por Quien los representa Cada empleado Es una imagen de la marca de esa empresa Y depende del área Vas a necesitar verte de cierta forma Incluso vestir cierto atuendo O uniforme O agarrarte el cabello En el caso de las mujeres Esto va a depender del área Por ejemplo Para este post en específico Las personas que trabajan en cocina No deberían Por temas legales Tener las uñas pintadas Sin embargo Hay muchas personas Yo lo he visto En ferias En actividades En restaurantes Que tienen sus uñas pintadas Incluso uñas acrílicas Algo que Realmente a nivel legal Acá no se debería hacer Porque todo esto Se puede desprender Y caer en la comida Y hay otros temas También de higiene Entonces Yo me imagino Que esa persona Por eso lo comentaba Porque tiene un restaurante Y trabaja con comida Sin embargo Vamos a otro tema Que fue muy criticado Los idiomas Le decían Ok Entonces usted Quiere gente con posgrado Ay Alemán Inglés Yo lo que Quiero transmitirle Con este video Es que Si En Austria El idioma materno Es alemán Y la gente Mayormente No todas Mayormente También habla en inglés Y es muy normal Que acá Se piden un trabajo Alemán E inglés Más bien Es anormal Que pidan español Español No es el idioma Ni siquiera oficial De Austria Ni el segundo idioma Del país Y cualquier trabajito Que usted siendo latino Vea por ahí En español Hagarlo Porque créame Que no abundan Los que han buscado Trabajo acá En español Saben que Lo que estoy diciendo Es 100% real Porque no es que haya En todos lados Entonces A mí más bien Al contrario De lo que pensaban Muchos En ese post Me pareció sorprendente Que la gente Les pareció sorpresa Que la persona Estaba pidiendo Alemán E inglés Es lo más normal Entonces Si quieren trabajar En Austria Es importante Que sean flexibles En este tema Y sepan Que van a tener Sí o sí Que aprender Alemán O inglés Y por lo mínimo Y con el tiempo Los dos idiomas Como les digo Si consigue el español Mejor Pero bueno El punto es que Sí se necesita Esto no es un requisito Un posgrado Un máster Un bachelor Como muchas personas Dieron a entender Ahí O sea No era un gran requisito Lo que pasa Es que la persona Lo estaba publicando En un grupo De habla hispana Y fue como Wow ¿Por qué? Porque a nosotros Como latinos Es un tema Que muchas personas Obvian Y dejan para último Recomendación de este video No dejes El alemán Para último En la vida El alemán Es lo primero Que debes comenzar A hacer Tan pronto llegas a Austria O incluso antes de venir Si quieres venir A estudiar O emigrar acá Para trabajar O lo que sea El alemán Es requisito indispensable Si tú quieres prosperar En este país Puedes hacerlo en inglés Si eres en IT Si eres No sé Diseñador gráfico Y una empresa Te trabajó en esa área En inglés Sí Pero si tú decides Quedarte aquí Tener hijos Todo aquí Vas a necesitar el idioma Tarde o temprano Y mejor Aprenderlo Cuando no lo necesitas Que necesitarlo Y no tenerlo Y espero que todo Lo que yo esté comentándoles En este video Sea tomado de la mejor manera Porque son recomendaciones Que desde mi punto de vista Pueden funcionarles A todos ustedes Así como me han funcionado A mí Si lo toman Con la actitud correcta El tema de los idiomas De estar siempre presentable Ahora Algo que yo pienso Que sí Tal vez cayó Un poco raro Es el tema De que Para la cocina Necesitas Hablar alemán Inglés Y verte bien Yo cuando leí el post Fue lo primero que pensé No les miento Yo Berro Que exigente Y después me puse a pensar Y reflexioné Y corregí Y dije Está bien ¿Qué sucede? Austria es un país Que para los empresarios Y aquellas personas Que tienen negocios O son independientes Tienen que pagar Muchísimas cosas Y tener un empleado Es un lujo Créanme Tener un empleado En Austria Es súper caro Para cualquier empresa Y un restaurante Más siendo latino Donde no es la comida local Y tienen tanta clientela Como a lo mejor Los españoles A lo mejor Los italianos O la misma comida austriaca Es algo que Es un privilegio Tú decir En mi restaurante Yo tengo Uno o dos Trabajadores Un cocinero Un mesonero Y el cajero Aquí normalmente Los restaurantes latinos Tienen pocos trabajadores ¿Y qué sucede? El de la cocina Muchas veces Le va a tocar hacer caja O Si faltó el dueño O el cajero O el mesonero Le va a tocar Freír sus empanadas O su No sé Su piscandina Hacer su bebida Si es un restaurante peruano Lo que sea Y salir Atender a los clientes ¿Qué pasa? Si tú tienes una persona Que solo habla español Claramente Estás limitado Entonces ¿Qué hace la gente acá? No solo el latino Los austriacos Los extranjeros Que tienen negocios Aquí italianos Lo que sea Piden hablar Varios idiomas ¿Por qué? Porque necesitan Que la gente Esté preparada Para lo que salga Como les digo Es caro tener trabajadores Es un lujo Realmente Para muchas empresas Y a veces Bueno No es un lujo Es una necesidad Entonces Mientras más preparado Esté ese trabajador Mejor Como les digo Hablar inglés Y alemán Es lo mínimo Que se pide Incluso Para ser niñera Para trabajar En una escuela Dando clases Y sea de música Para trabajar De cualquier cosa Los idiomas Son indispensables Ustedes piensen En algo Acá un niño Que es hijo De latinos Con un padre Austriaco Te habla Por lo menos Tres idiomas Un niño De cinco años Español Inglés Y alemán Un niño Que yo los he visto En mi trabajo Los veo a diario Hijos de italiano De una latina Pero estudian En el colegio francés Ya te habla Cuatro y cinco idiomas Un niño De cinco o seis años Porque en el colegio Habla francés Inglés Con el papá Habla italiano Con lo amable Español Y la abuelita Es brasileña Lo he visto cientos de veces Otro por allá El papá es venezolano La mamá es catalana Y estudian en Austria Nacieron en Austria Hablan catalán Español Inglés Alemán Imagínense Entonces Cuando nosotros Emigramos a estos países Es súper indispensable Que veamos Que son países Que lo que para nosotros Tal vez es como Wow Esto es imposible En estos países Es normal Y al ser tan normal En estos países Que un niño Una persona Hable tres y cuatro idiomas Entonces Cuando haces una publicación De este tipo O estás buscando trabajos Y ves este tipo De requisitos Es algo que no debe sorprendernos Es algo que más bien Nos debe retar A estudiar los idiomas A prepararnos Y estar al nivel De lo que exige este país Recuerden que Austria Está catalogada Como uno de los países De los mejores países del mundo Y Viena Como la mejor ciudad del mundo Si ustedes ven mi canal Y desean emigrar a este país Entonces Hay que asumir el reto De prepararse Para estar al nivel Del mejor país del mundo O de la mejor ciudad del mundo Entonces por eso Que si de verdad Queremos establecernos aquí Y no solo Vivir como siempre Le digo en mi video Bueno Es que ya yo conseguí Un trabajo de esto No sé qué Gano apenas mil euros Pero con eso me conformo No Si ustedes de verdad Quieren avanzar Entonces tienen que formarse Cosas mínimas Que uno debe cumplir Si uno está buscando un trabajo Así que bueno Ahora sí Esto es todo lo que les quería comentar Espero verlos por mis redes sociales En mi día a día Todo lo que hago por ahí Y por mi TikTok Si requieren asesoría Para emigrar a Austria Recuerden También me pueden escribir A mi mail O si ya están aquí Necesitan algún trámite Emigratorio De abogados Porque trabajo En un bufete de abogados Así que bueno Estamos a la orden Por acá chicos Espero verlos muy pronto En un próximo video Como siempre les digo O por acá por Viena Nos vemos Hasta luego